Gracias, muy buenas tardes. Durante el recorrido que hemos realizado en Santiago, los pocos profesores que están asistiendo a estos centros educativos lo están haciendo de manera virtual. A pesar de que el Ministerio de Educación ha llamado a la docencia de manera presencial, son muy pocos los profesores que están impartiendo la docencia vía WhatsApp. Los estudiantes no han asistido. Por otra parte también, nosotros acá junto con el ADP propiamente comenzamos a hacer el diálogo justamente porque nosotros lo que más queremos es que se mantenga el contacto con los alumnos. Pero aquí estamos dándole seguimiento a la clase virtual y viendo que sí los profesores están cumpliendo, enviando la tarea. Las autoridades educativas de Santiago mantienen el llamado a la presencialidad a pesar de los aumentos de contagios de COVID-19 en toda esta provincia. El llamado a todos los padres que manden los niños a la escuela. Nosotros reiteramos el llamado a clases presenciales. Creemos o sabemos que ya las vacaciones terminaron, las vacaciones de Navidad. Tenemos un protocolo riguroso para atender los casos de COVID, los casos que se presenten. Tienen tanto de toda la comunidad educativa, maestro, personal administrativo, alumnos, directores. Con relación a la reapertura del presente año escolar, la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago mantiene el llamado a sus afiliados para que se mantengan en sus hogares hasta tanto pasen los contagios. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.